El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viaja a Cuba para mediar en el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno cubano a fin de liberar a los presos políticos. Mañana ya estará en la isla. Y hoy se ha conocido el informe de la Comisión Opositora de Derechos Humanos que dice que en Cuba hay casi 200 presos políticos. El mes pasado seis presos políticos han sido liberados de las cárceles cubanas por la simple razón del fin de sus condenas. Quedan otros 167, una cifra histórica, aunque no esperanzadora, según el último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Hasta ahora, los únicos resultados del diálogo han sido la escarcelación del preso político Ariel Sigler en grave estado de salud y el traslado de otros 12 a penales más cercanos a sus familias. La Comisión denuncia una transformación en la represión política del régimen, más amable puertas para afuera, pero igual que siempre puertas para adentro, un nuevo acoso mediante detenciones arbitrarias de corta duración y otras formas de hostigamiento. 23 de febrero de 2010, fallece el preso político Orlando Zapata tras pasar 86 días en huelga de hambre. El día de su entierro, decenas de personas fueran detenidas y ni compañeros ni amigos pudieron acudir a su entierro. Se trata de un ejemplo más que respalda las denuncias del informe. De hecho, en él se calcula cerca de 800 detenciones y arrestos arbitrarios sin ninguna explicación en los últimos seis meses. La Comisión denuncia una transformación en la represión estadounidense en fuente de Twitter.